¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy, 2 de noviembre, como todos ustedes sabrán, se celebra el Día de los Muertos. Hoy honramos y recordamos a todos los que ya no están con nosotros, pero lo recordamos debido a que tuvieron un impacto importante en nuestras vidas. Entonces, la clase de hoy está dedicada a ellos. Y además, siguiendo con esta idea o este Día de Muertos, vamos a festejar o vamos a recordar en la clase una de las muertes más importantes que normalmente dejamos de lado y no recordamos que es la muerte celular. La muerte celular está implicada en muchos de los procesos de desarrollo, es muy importante para la vida de todo el organismo y vamos a estudiar sus mecanismos el día de hoy. Estudiemos entonces la muerte celular, este proceso por el cual las células fallecen. Ahora, ¿por qué esto es un proceso? Porque debido a que, al igual que nosotros los seres humanos, celebramos y festejamos y honramos a las personas que ya no están con nosotros debido a todo el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Las células saben que cada célula de ellas que muere es para cumplir una función importante. Por ejemplo, cuando estamos desarrollando la apoptosis y en general la muerte de las células es lo que lleva a que los dedos se separen y entonces tengamos una mano funcional a que el corazón en la parte de adentro esté relativamente hueco y pueda llenarse de sangre y bombear. Que los ojos tengan el pequeño agujero por el cual pasa la luz y entonces podamos observar. Y también es muy importante la muerte celular para el desarrollo de diferentes estructuras y funciones como el sistema nervioso central, los nervios, todos los órganos huecos, etcétera, etcétera. Este proceso es tan importante que cuando se ve afectado, cuando no está siendo de manera adecuada controlado, puede llevar a patologías muy importantes como por ejemplo el cáncer en el cual las células no mueren o es muy difícil que mueran. El Alzheimer en el cual partes del cerebro empiezan a morir antes de lo que deberían morir y entonces tenemos problemas cognitivos y conductuales. Y por ejemplo los infartos agudos al miocardio o cualquier otra parte o esta parte cuando los vasos sanguíneos empiezan a morir y ya no funcionan de una manera adecuada, por ejemplo aquí en la necrosis fibrinoide, de los vasos que lleva después a un infarto. Entonces este proceso de muerte celular o todos los procesos de muerte celular son muy muy importantes y van a ser altamente relevantes para la función del tejido en general, o sea la muerte de cada célula define la muerte o la función del tejido y del ser humano completo. Y entonces es tan importante que debe haber una gran cantidad, debe ser muy complejo y es muy complejo el proceso y hay una gran cantidad de tipos de muerte celular. No los vamos a estudiar todos en esta clase porque sería imposible, son muchísimos, sin embargo vamos a ver los más importantes. Los dos más importantes por excelencia son primero que nada la apoptosis, este es el característico en situaciones fisiológicas, este es un proceso en el cual la célula invierte parte de su energía y parte de su fuerza para suicidarse básicamente, es un proceso de suicidio y es importante porque cada célula que se suicida en general es porque debía suicidarse para que le fuera bien a sus compañeras células y al tejido en general. De manera que es característico de situaciones fisiológicas, o sea cuando una célula debe de morir, normalmente muere debido a este proceso llamado apoptosis. El segundo es la necrosis, este es por excelencia una situación patológica, en este la célula no pudo, sus mecanismos de defensa no sirvieron, fueron rebasados por algún proceso patológico como un infarto, como un trauma, como un tóxico, lo que sea, entonces la célula muere sin poder remediarlo sin poder controlarlo y básicamente explota y libera todo su contenido, ahorita lo vamos a ver. Hay otro proceso como el de autofagia, que está asociado a privación nutricional, en este las células empiezan a comerse partes de ellas mismas para sacar energía y está también muy implicado en el envejecimiento y otras causas. Otro es el anoíquiz, que este es una no tan conocida, pero es cuando una célula se desprende de su matriz extracelular, por ejemplo una célula del pulmón que de repente se desprende el pulmón, normalmente muere porque ya no es parte de ese tejido, esto es evidentemente muy importante en el cáncer, las células cancerosas no presentan esta muerte celular, en general esta tampoco, ni esta, pero eso genera que puedan ir viajando por la sangre sin morir cuando solamente las células sanguíneas en teoría deberían tener esa capacidad. Tenemos la excitotoxicidad, que ya revisamos en la respuesta neuronal al daño y este está asociado a la liberación de grandes cantidades de aminoácidos excitatorios, entonces la degeneración valeriana que es, sí, valeriana sería el nombre correcto, que esta es característica de cuando lastimamos un axón y entonces se va destruyendo de distal aproximal. Tenemos una muerte inducida por activación, que es cuando los linfocitos generan reconocimiento contra una célula propia, entonces se mueren para no destruir a esa célula y hay otras como muerte celular inmunogénica, que es nosotros matamos a un tejido, por ejemplo en cáncer, pero también algunos procesos inmunes y eso despierta una respuesta inmunológica. También las células inmunológicas tienen otros tipos de muertes más avanzados en los cuales se suicidan para atrapar bacterias y destruirlas, llamadas netosis, pero eso lo vamos a ver en una clase más adelante. Entonces tenemos una gran cantidad de tipos de muerte, en esta clase solamente vamos a estudiar la apoptosis y la necrosis. ¿Y cuáles son las diferencias básicas? Nosotros tenemos una célula normal, ya quedamos que puede sufrir un proceso de necrosis o uno de apoptosis y vamos a estudiar qué es lo que sucede con nuestras células. Básicamente una célula que hace apoptosis se encoge, o sea se va haciendo pequeñita, recuerden que todos estos son procesos que la célula está haciendo por ella, por su voluntad y con su energía, entonces se encoge la célula, se mantienen los organelos, pero se empiezan a fragmentar. Esta célula presenta niveles adecuados de ATP, porque está gastando energía para hacer todos estos cambios, mantiene una homeostasis adecuada de sus iones, sodio, potasio, calcio, etc. Su membrana empieza a formar procesos, se condensa y se fragmenta su ADN y después migra junto con los organelos a los procesos, requiere síntesis de proteínas, es prevenible, o sea una célula que está en un proceso de apoptosis, si no es demasiado avanzado el proceso, podemos pararlo y poder sobrevivir a esa célula. Y este proceso no afecta células vecinas. Mientras que el proceso de necrosis ya no es controlado por la célula, es un daño mucho mayor y en general aquí vemos una célula hinchada que desaparecieron los organelos, ya no le queda ATP, ya no le queda energía para hacer nada, tiene alteraciones iónicas importantes, o sea se empieza a acumular sodio adentro, potasio afuera, el sodio adentro va con agua, entonces se hincha la célula, también se llena de calcio, entonces empieza a generar una crisis de toxicidad, la membrana se rompe liberando el contenido de estas células todo lo tóxico a las otras células, hay una destrucción importante del núcleo, una pérdida total de la síntesis de proteínas, ya no se puede sintetizar nada, es irreversible, o sea como superaron los mecanismos de defensa de la célula ya no podemos recuperar a esa célula y daña a células vecinas por todos estos procesos, entonces vamos a estudiar primero que nada el proceso de apoptosis, el proceso de apoptosis es muy interesante, de hecho apoptosis significa cuando se publicó por primera vez el proceso o se escribió en los años 70's, un historiador, un investigador griego le puso el nombre de apoptosis que significa el proceso por el cual las hojas caen, o sea el proceso de deshojación por ejemplo en el otoño de las flores y de los árboles y este es un símil muy interesante porque justamente eso pasa con los árboles, cuando los árboles ya no tienen suficiente energía en el otoño por una gran cantidad de factores, para mantener todos sus procesos las hojas son sacrificadas, caen al piso y mueren con tal de que el árbol sobreviva, este mismo proceso lo vamos a encontrar en el proceso de apoptosis. Ahora, quedamos que la célula entonces es la encargada de generar el proceso de apoptosis, usa de su energía para generar cambios que van a llevar a su muerte, entonces por supuesto algo le tiene que decir a esta célula que es momento de que muera, que es momento de que se vaya. ¿Cuáles son los principales estímulos que le dicen que se vaya o que se muera? Primero es falta de factores tróficos, son los famosos factores de crecimiento, va a haber específicos para cada tejido, activación de receptores de muerte, o sea que otra célula le está diciendo oye, es hora de que te mueras, principalmente células inmunes cuando están asociadas a infecciones virales, por ejemplo, que le dicen oye, tienes un virus adentro, sabes que ya muere. Cuando hay daño al ADN, que la célula dice ok, me están dañando, ya no soy la misma, para no generar cáncer por las mutaciones que tengo, voy a morir y ya no voy a seguir en este cuerpo. Cuando hay mucho estrés metabólico y oxidativo por la misma razón, si me estoy dañando demasiado y ya no puedo cooperar con el tejido, ya no puedo cooperar para la vida de esta persona, entonces voy a generar apoptosis y voy a morir. Y por supuesto hay otros factores que generan esta apoptosis o esta muerte programada, por ejemplo, un aumento muy importante intracellular de calcio puede llevar directamente a la activación de estos factores. Igual es una célula que está diciendo ya no le sirvo al tejido, ya no tengo por qué vivir. Y una vez que estos factores le dicen a la célula, sabes que ya se acabó tu tiempo, entonces esta va a activar una gran cantidad de mediadores, pero vamos a acabar en la activación de las caspasas. Estas caspasas van a ser las principales que se van a encargar de regular todos los procesos que van a llevar a nuestra célula a morir. Y entonces estas caspasas van a estar en un equilibrio constante, va a haber todo el tiempo en todas las células ciertos factores que favorecen la apoptosis y ciertos factores que inhiben a la apoptosis. Y en una célula normal que tiene que sobrevivir y que tiene que seguir teniendo funciones, los antiapoptóticos van a ganar normalmente. Por ejemplo, tenemos la proteína inhibidora de la apoptosis ligada al gen X, ligada al calcio, ligado a las neuronas o típica a las neuronas, BCL2, proteínas de choque térmico 70 y otras más. Todas estas van a inhibir el proceso de apoptosis y van a proteger a nuestras células de la muerte celular. Mientras que cuando ya es hora de que la célula haga apoptosis, vamos a empezar a producir o va a haber mayor cantidad de otras proteínas como VAX, BAD, BID, Diablo, caspasas iniciadoras, que son varias proteínas, y el citocromo C. Entonces, cuando hay más de estas, las caspasas no funcionan, están completamente inhibidas. Cuando aumentan estas de acá, quitan a los antiapoptóticos, activan a las caspasas y se inicia el proceso de apoptosis. Viendo un poquito más a detalle por niveles en la célula, ¿qué es lo que va a causar sobrevivencia o apoptosis? Tenemos que en la membrana plasmática, por ejemplo, las citocinas, algunos neurotransmisores y radicales libres generan apoptosis, esto obviamente a concentraciones altas. Mientras que los factores neurotróficos, como los factores de crecimiento, las células de adhesión, que es lo que decíamos de cuando un tejido sabe que está en el pulmón, debe de seguir funcionando, pero cuando se separa ya no. Los antioxidantes, en el citoplasma el calcio es un factor apoptótico muy importante, los radicales de oxígeno, el par 4, y acá los antioxidantes y las proteínas de choque térmico, entre otros. El retículo endoplasmico, y acá vemos que el BCL2 es de sobrevivencia, mientras que la apoptosis, los radicales libres, el citocromo C y las caspasas. En la mitocondria, BCL2 antioxidantes, mientras que por apoptóticos son Vax, VAD, calcio y radicales libres. Y en el núcleo, los factores de transcripción NFKB, AKT y algunos otros, CREV, generan protección, porque esta célula significa que está funcionando, que sigue cumpliendo las funciones para las que es necesario, pero cuando tenemos otros factores como el AP1, P53, las caspasas, endonucleases, etcétera, esto se vea que la célula ya ha sufrido demasiado y va a entrar en el proceso de apoptosis. Por ejemplo, cuando tenemos grandes cantidades de radiación, de radicales libres o de toxinas a los que somos expuestos, por ejemplo, un día que vamos a la playa. La radiación del sol ataca nuestra piel y después nos andamos despellejando todos. Ese despellejamiento, ese que se nos está cayendo la piel después de haberse puesto roja, va a ser un proceso de apoptosis. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La radiación del sol dañó al ADN de nuestras células. Hubo células que dijeron, ya fue demasiado el daño, no puedo seguir viviendo, me voy a convertir en cáncer o me va a pasar algo malo. Se activa una proteína llamada P53, cuya función es revisar todo el ADN para checar que esté bien. Si el ADN en general no está tan mal, P53 lo repara y esas células de la piel siguen funcionando y todo sigue bien. Sin embargo, si el daño fue demasiado, P53 activa esta proteína, Vax, que ya la vimos antes. Vax va a llegar a la mitocondria, la mitocondria, recuerden, es la parte de la célula que va a producir la energía, y una vez que Vax se pega a la mitocondria, le hace hoyos a esta mitocondria, y la mitocondria entonces libera una sustancia llamada citocromo C, y se va a pegar el citocromo C a una proteína que se llama APAV1, que está en el citoplasma, que es la proteína inductora de apoptosis. Esta proteína inductora de apoptosis va a activar a la caspasa 9. Llegamos aquí a las proteínas efectoras, que van a ser las caspasas, en esta vía en particular, la que activamos es la caspasa 9. Ahora, este hoyo que le hacemos en la mitocondria, no vayan a pensar que solamente libera citocromo C, muchas otras proteínas, por ejemplo la Diablo, es liberada directamente a través de estos hoyos y genera apoptosis a través de otros mecanismos. A pesar de que lo estoy mostrando en un solo mecanismo, son muchos mecanismos que convergen. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, la activación del sistema inmune. Cuando nosotros activamos el sistema inmune innato y empezamos a liberar factor de cruz tumoral porque hay inflamación, no me voy a meter tanto porque ya lo vimos en otra clase de inflamación y dolor. Pero empezamos a liberar factor de cruz tumoral o empezamos a liberar ligando de FAS. Esto sería otra vez el ejemplo del sistema inmune que detecta un virus en una célula. Se va a comunicar con esa célula a través de FAS y le va a decir, ¿sabes qué? Activa tu receptor FAS-R y esto significa que tu célula estás infectada por un virus. Tú no lo sabes a lo mejor, pero estás infectada por un virus, entonces eres peligrosa y tienes que morir para no infectar al resto del tejido y que sigamos viviendo el cuerpo en general. Le liberan estas sustancias para que esta célula entienda que tiene que morir y directamente al activar estos receptores de muerte, llamados muy chistosa o muy interesantemente, que es el receptor del factor de cruz tumoral y a FAS, va a activar un mediador que se llama FAD y este mediador llamado FAD directamente activa la caspasa 8 y de nuevo la caspasa va a iniciar este proceso de apoptosis. ¿Qué es lo que harían en general los factores tróficos, los factores de crecimiento? Por ejemplo, el neuronal para las neuronas, el vascular y el endotelio para vascular y endotelio. Hay una gran cantidad de factores tróficos, se están liberando todo el tiempo, ya haremos una clase específica de ellos, pero básicamente cuando se acoplan a sus receptores, por ejemplo el receptor de la insulina o de los receptores insulinoides, van a activar una vía de señalización llamada AKT-PI3K o inositol trifosfato sinasa y AKT, que no sé por qué se llama AKT, pero también se llama proteín sinasa B, por si no lo encuentran así. Básicamente cuando el factor trófico activa esta vía de señalización, lo que hacen estas proteínas es que inactivan a VAX e inactivan a la caspasa 9. También está directamente a través de la activación de NFKB, puede inhibir a la caspasa 8 y otros mecanismos. Los factores tróficos o los factores de crecimiento son importantes inhibidores de la muerte solar programada conocida como apoptosis. Por último mencionamos el calcio, el calcio ya que damos es muy importante porque directamente el calcio puede activar a las caspasas, principalmente a la caspasa 3, pero también puede activar a caspasa 9 y a VAX. Cuando por alguna razón tenemos grandes cantidades de calcio dentro de la célula, sin importar por qué o cuál sea el mecanismo de este calcio extra, vamos a activar a las caspasas y se va a generar el proceso de apoptosis. ¿Qué es lo que pasa una vez que ya activamos a estas caspasas? Básicamente vamos a tener dos tipos de caspasas. Una son las iniciadoras, esta es a la que recibe el mensaje y sabe que es hora de sacrificar a esa célula. Entre estas caspasas iniciadoras tenemos a la caspasa 2, a la caspasa 8 y a la caspasa 10. La 9 también está aquí, aunque como también conecta con el sistema inmune, no la menciono de manera exclusiva. La 2, la 8, la 9 y la 10 son iniciadoras. Son las que juzgan a esta célula y deciden que ya es hora de que se sacrifique. Sin embargo, estas iniciadoras no es la que hacen el trabajo. Estas iniciadoras activan a través de catálisis, o sea, llegan y cortan a otras caspasas llamadas, de manera muy muy cool, caspasas verdugo. Estas caspasas verdugo básicamente van y literalmente matan a la célula. Se llevan la vida de esta célula y la sacrifican a través de la activación de una gran cantidad de otras proteínas efectoras que van a ser las endonucleasas y proteasas. Estas verdugo van a ir cortando proteínas a diestra y siniestra, van a ir destruyendo grandes partes de la célula, pero además van a activar a otras proteínas que cortan más proteínas y que cortan al ADN directamente. De manera que el ADN va a empezar a compactarse, las proteínas van a empezar a compactarse y va a empezar a condensarse esa célula. Este mecanismo por el cual las iniciadoras activan al verdugo y después las verdugo activan a las endonucleasas y a las proteasas es muy similar al que vimos en la de proteínas de coagulación, la clase de proteínas de la coagulación. Básicamente es una proteína que llega y corta a otra proteína y cuando es cortada la segunda proteína, las caspasas verdugo entonces son activas. Entonces pueden ir y cortar a otras cosas a su vez. Estas caspasas son llamadas así debido a que cortan específicamente los residuos de cisteína y aspartato. ¿Qué sucede entonces cuando hemos liberado estas huestes demoníacas de proteasas y endonucleasas? Básicamente estas van por toda la célula y empiezan justamente a destruir o a partir en cachitos a todas las proteínas y a todo el ADN y ARN que encontremos en esta célula y siguen produciendo y produciendo y gastando su energía en producir estas caspasas, proteasas y endonucleasas. De manera que llega un punto en el que el núcleo empieza a partirse y empieza a condensarse de una manera mucho más evidente y este proceso en el cual el núcleo se va a condensar le llamamos pygnosis. Más adelante cuando ya es más todavía la destrucción del ADN, ya se empieza a partir el núcleo, todo el ADN y a esto le llamamos cariorexis. Al mismo tiempo que se estaba pasando esto en el núcleo, las proteínas del citoplasma también empezaban a cortarse y reacomodarse, de manera que se generan estas protuberancias que ya habíamos mencionado y cuando están suficientemente cortados el núcleo y los demás organelos son transportados a las diferentes protuberancias y se separan de la célula original generando algo llamado cuerpo apoptótico. Este cuerpo apoptótico para que no se quede ahí por demasiado tiempo y pueda ser limpiado por los macrófagos en un proceso que se llama scavenging o básicamente ser carroñeros, o sea ir por la carroña, van a marcar a estos cuerpos apoptóticos con una sustancia llamada fosfatidilserina. Aquí por ejemplo podemos ver una micrografía electrónica, esta es una célula que está haciendo apoptosis, está liberando gran cantidad de cuerpos apoptóticos y lo que hace entonces es que como están marcados con fosfatidilserina, el macrófago los encuentra de manera muy rápida y se lo come, lo fagocita. Y el momento en que lo fagocita por haber encontrado la fosfatidilserina sabe que esta célula hizo apoptosis y empieza a liberar sustancias que protegen a las células vecinas, principalmente factores de crecimiento, factores tróficos y algunas citocinas que protegen células. De manera que la apoptosis de esta célula genera un tejido mucho más protegido. Esto ya lo mencionamos en clases pasadas cuando vimos igual respuesta neuronal al daño y también inflamación, pero básicamente cuando tú activas a estas células, el resto de las células del tejido están en un medio hostil, en un medio inflamatorio, algo que esté pasando malo, ya quedamos que algunas pueden sobrevivir porque los macrófagos empezaron a liberar estas sustancias que las protegen mientras tengan suficiente ATP, mientras la mitocondria funcione bien y no estén tan dañadas. Podemos tener también que otras células van a morir si ya no tienen suficiente, si perdón, si la mitocondria ya no funciona, entonces no pueden producir más energía, pero si tienen suficiente energía y no los han atacado tanto y entonces ya quedamos que van a empezar el proceso de apoptosis porque empiezan a expresar caspas a 8, Vax, Diablo, etcétera. Todo esto va a ser un estímulo antiinflamatorio, cada célula que sobreviva o que muera por apoptosis resulta antiinflamatoria, mientras que las células que hagan necrosis, ahorita vamos a ver más o menos cómo se da esto, que sean encontradas por los macrófagos, pero que han explotado porque los mecanismos de defensa que tenían incluso superaron a la apoptosis, el daño que estaba generando, entonces eso va a generar un estímulo proinflamatorio. Este proceso por el cual el daño a unas células, la muerte incluso por apoptosis de unas células, genera otras células que son más fuertes al daño, se le llama hormesis. Es por ejemplo lo que decían antes o lo que se sabe por mucho tiempo, cuando tú tomas un veneno en dosis bajas y estás protegido ya contra ese veneno, entre los anticuerpos y todo lo demás que sucede, el hecho de nosotros hacer que nuestras células sufran, pero sufran poco, hace que todas las células que no mueran estén más protegidas contra el daño. De hecho, este proceso de hormesis es lo que explica que el ejercicio, el alcohol, incluso ejercicios mentales, hagan que seamos más saludables y que nuestro cuerpo y nuestra mente funcionen mejor. Es por este proceso justamente. Repasando de manera muy breve, básicamente la apoptosis es este proceso por el cual algo atacó a nuestras células, ya sea que sufrimos por radiación o células inmunes empezaron a atacar a esta célula porque estaba infectada o lo que sea, o ya no tenía factores de crecimiento porque ya no está sirviendo para nuestro tejido y entonces empezamos a activar una serie de segundos mensajeros, moléculas por apoptóticas con el citocromo C, proteínas adaptadoras como el FAD, la gransina B o la P53, van a activar a unas proteínas llamadas caspasas que van a tener iniciadoras y estas iniciadoras van a activar a otras que son las caspasas verdugo o efectoras, si quieren un nombre menos padre, más aburrido, y estas caspasas verdugo van a activar a endonucleases y proteases que fragmentan el ADN en el proceso de cariorexis, van a romper completamente el ADN en el proceso de cariorexis y lo van a meter en estos pequeños bolas que se van a llamar luego cuerpos apoptóticos que van a estar marcados con fosfato y dilserina para que los macrófagos puedan fagocitarlos, deshagan todo este tejido desecho, todos estos cadáveres de células y protejan al resto de nuestras células. Y no quiero que se queden con la idea de que la apoptosis es sencilla, es increíblemente complejo todo el proceso de apoptosis, hay una gran cantidad de proteínas, unas activan, otras inhiben, es todo un desmadre, pero les presento aquí solamente una probadita, una vista de águila de cómo es el proceso que se da para esta apoptosis. Ahora que ya sabemos qué es más o menos la apoptosis, veamos qué es la necrosis. La necrosis es otra forma de muerte celular, pero en esta la célula no tiene la energía suficiente ni el tiempo suficiente, debido a que el daño fue demasiado, como para ordenadamente irse deshaciendo y mantener todos sus productos en el interior. En el proceso de necrosis, que lo revisamos mucho mejor en la clase de respuesta fisiológica al daño neuronal, básicamente tenemos una célula que ya no le funciona nada, fue tanto el daño que todo está dejando de funcionar, todo está sufriendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente va a tener trastornos en los iones, el sodio se va a acumular adentro, se va a llenar de agua y entonces se va a empezar a hinchar, a diferencia de la otra que se encogía, va a empezar a acumular, no puede ser ya metabolismo aerobio porque la mitocondria no funciona y entonces se llena de ácido, ácido láctico y otros tipos de ácidos, se llena de calcio que también es altamente tóxico, como ya vimos, tiene una gran cantidad de radicales libres que van destruyendo su membrana, que van destruyendo el ADN y las proteínas y llega un punto en el que el daño es tan grande que la membrana se rompe y al romperse esta membrana salen todos estos productos tóxicos y empiezan a lastimar a las células vecinas. O sea, estas células que nada habían hecho, nada debían ni nada temían, empiezan a sufrir debido a que la célula que no pudo aguantar explota y le libera todas estas sustancias tóxicas como radicales libres, ácido, etcétera, potasio, bla, bla. Esto genera que las células que están junto empiecen a sufrir y cuando los macrófagos encuentran a una célula que hizo necrosis, en vez de liberar sustancias para proteger a las otras células, empiezan a crear un ambiente más hostil todavía, es un ambiente altamente proinflamatorio. En la necrosis no se dan las caspasas, las caspasas tienen una función muy, muy pequeña, básicamente las que funcionan aquí son las calpaínas y las catepsinas, estas son bastante más agresivas, destruyen muchas más proteínas y de manera mucho más desordenada y básicamente se activan por las concentraciones tan altas de calcio y de ácido que encontramos en este medio. En estas circunstancias es que nuestras células mueren, sin embargo, dependiendo del tejido del que estemos hablando, vamos a tener diferentes tipos de necrosis. Esto va a ser más bien en estudios histológicos, cuando nosotros ya tenemos una muestra histológica o si sabemos qué patología tiene nuestro paciente, vamos a saber qué tipo de necrosis es la que vamos a encontrar. Las más importantes que tenemos es, por un lado, la coagulativa, en esta las proteínas se desnaturalizan por un medio demasiado ácido y entonces se vuelve como un gel y se queda tal cual coagulado. Este se da en medios ácidos, por lo tanto, la isquemia en la cual se acumula ácido láctico principalmente y la isquemia severa son característicos de este tipo de necrosis coagulativa. El segundo es la necrosis liquefactiva. Esta se da en tejidos en los cuales se liberan una gran cantidad de enzimas prodigestivas, proteasas, radicales libres, mucho ácido y, por lo tanto, está asociado a una respuesta inflamatoria intensa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una infección en algún lado y se forma un absceso y hay muchas bacterias y hay muchas células muertas, los neutrófilos y los macrófagos se vuelven locos, generan muchísima inflamación, digieren todo lo que está ahí y se forma de manera característica en esta necrosis liquefactiva el pus. Siempre que nosotros vemos algo con pus, ya podemos decir médicamente que es necrosis liquefactiva para sonar mucho más nice. El tercer tipo es la necrosis caseosa. Esta, si recordarán clases de microbiología, todos los patógenos intracelulares van a tener este tipo de necrosis caseosa y las micobacterias en especial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Básicamente, igual hay una respuesta inflamatoria intensa, pero ahora en vez de que las bacterias o los enemigos estén afuera de las células, están adentro de las células. Entonces, la digestión en este caso es parcial, no es completa. Sí liberan proteasas, sí liberan de todo, pero es menos intensa porque el sistema inmune está tratando de controlar a estas células infectadas, ya no solo destruir a las bacterias. Entonces, también es muy característico que se generen calcificaciones alrededor de estas necrosis caseosas y entonces se formen los famosos granulomas que tenemos en los tejidos con tuberculosis. Y otra cosa importante es que parece queso. Lo que está dentro de la necrosis caseosa, de estos granulomas, parece queso. Tenemos también necrosis grasa. Esta, valga la redundancia, está causada por grasa, especialmente grasa neutra, lípidos neutros que son liberados en algún punto, ya sea por trauma, pues el tejido subcutáneo o algún otro lado, o en la pancreatitis de manera muy característica. Y por último, la necrosis fibrinoide, esta se da en especial en los vasos sanguíneos, se daña el endotelio, las células, los macrófagos y todo esto atraviesa ese endotelio y se empiezan a acumular y este da el aspecto hialino en la hipertensión, que fue una de las diapositivas que vimos, una de las imágenes que vimos al principio. Y bien, pues si quieren saber más de este tema, este muy interesante tema y muy importante, les sugiero que lean el Robbins, de patología estructural y funcional, y el Basic Neurochemistry, que ya también se los he recomendado en una gran cantidad de clases. También, no olviden que si alguna de las imágenes les gustó, estas las saqué, o de DeviantArt, que ahí dejo la página cuando, en cada una de las imágenes, o de Wikipedia, para que de ahí también las puedan conseguir. Y, como siempre, ayunos a cambiar el mundo, compartan la información.